¡Suscríbete al canal! Representaban a las embarcaciones ancladas en el río Luján y en el riachuelo de Buenos Aires. Compite en varones y mujeres. Se practica en ríos, canales, lagos, puertos, embalses y estanques. En el mar no porque se complica un poco. Y en la pileta tampoco porque se pone aburrido. La distancia olímpica de las regatas es de 2.000 metros. Hay nueve carriles separados por boyas de colores. Ninguno es exclusivo para taxis ni colectivos. Como remar sin agua es muy complicado, la profundidad tiene que ser de por lo menos 3 metros y medio en todo el recorrido. Los botes olímpicos tienen un asiento móvil sobre ruedas al que se le da impulso con las piernas. El remero siempre está mirando hacia la popa, de espaldas a la dirección a donde se dirige el bote. Por suerte, siempre hay una bocina que le avisa cuando gana para que no siga remando. La localidad de Tigre es la cuna del remo nacional. El 11 de noviembre es la fecha tradicional del remo argentino, que ha logrado varios laureles olímpicos y sigue remando contra la corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!